Puerto Rico se quedó a tan solo un partido de hacer historia. Tras arrasar en la Liga de Naciones, dio el batacazo al eliminar a Surinam en los playoffs de la Copa Oro. Luego jugaron ante Martinica, un partido en donde el ganador clasificaba la fase de grupos de la Copa Oro. Puerto Rico buscaba su primera clasificación a esa competición, pero cayeron en este partido decisivo. Pero los boricuas no se rinden y buscarán seguir mejorando su nivel futbolístico. Su próximo reto será la Liga de Naciones con CACAF del 2023, en donde competirán en la Liga B y buscarán, como mínimo, mantener la categoría o por qué no soñar con el ascenso a la Liga A. En este video veremos los partidos que jugará Puerto Rico en esta Liga de Naciones. Y así más preámbulo, comencemos. Primero cabe aclarar que esta Liga de Naciones no es clasificatoria a la Copa Oro. Para las Ligas B y C, solo otorgará ascensos y descensos. Puerto Rico quedó ubicado en el grupo D de la Liga B, junto a Bahamas, Antigua y Barbuda y Guyana. Curiosamente, Bahamas y Guyana ya son viejos conocidos para Puerto Rico, ya que fueron rivales en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en donde Puerto Rico aplastó a Bahamas por 7 a 0 y venció a Guyana por 0 a 2. Así que esperanzadores antecedentes. Puerto Rico arrancará su aventura ante Bahamas en el sábado 9 de septiembre en el New Thomas Robinson Stadium de Nassau, capital de Bahamas. Luego recibirán a Antigua y Barbuda en el martes 12 de septiembre en ese mismo estadio. Originalmente, ese partido ante Antigua y Barbuda debía ser en Puerto Rico, pero los únicos dos estadios de la isla que cumplen con los requisitos para albergar partidos internacionales se encuentran inhabilitados temporalmente. El estadio Juan Ramón Lubriel está en remodelaciones y el estadio centroamericano sufrió daños tras el paso del huracán Fiona. Así que estén veremos si Puerto Rico podrá jugar en casa a sus otros partidos de local en esta Liga de Naciones. En octubre jugarán dos veces ante Guyana, primero de local en el 12 de octubre y luego de visita en el 17. Y en noviembre visitarán Antigua y Barbuda en el 18 y jugarán de local ante Bahamas en el 21. ¿Cómo creen que le irá al huracán azul en esta Liga de Naciones? Leeré sus respuestas en los comentarios.